Lo importante para Linares es la celebración de un congreso internacional. Y si hay hoy aquí un congreso internacional, pues por el esfuerzo de muchas personas. Fundamentalmente del colectivo Arrayanes, siempre con la administración detrás, complementando, apoyando y ayudando como es natural. Y además muchas personas que ya no viven, que han velado por el patrimonio minero, gente que ha sentido esta cultura minera y que ya no la pueden transmitir porque ya no están con nosotros. A eso nuestro primer homenaje. A todo el colectivo Arrayanes, los numerarios y no numerarios, los voluntarios, todas esas personas que han colaborado, esas asociaciones, esos colectivos, que de una manera u otra han ayudado a que este proyecto se vaya desarrollando. Pero fundamentalmente, como es natural, al colectivo Arrayanes, porque ellos son los que propusieron en el último de Australia la celebración en Linares. Y tenemos que agradecer al Comité Internacional, a Rob Bernon, que es amigo nuestro desde hace muchísimos años y que es el presidente honorario de la entidad internacional, pues esos detalles, ese apoyo y sobre todo la colaboración para que esto pudiera ocurrir. A la compañía Odisei, encantado, les damos nuestras máximas gracias porque es algo entrañable que suscita nuestra emotividad encontrar lingotes de plomo que cursaron y que atravesaron los océanos y que ahora nos venga a nosotros en forma de un donativo, un detalle, una reliquia de la que nos quieren hacer poseedores y que agradecemos enormemente. Y sabemos que es la voz de Rob Bernon y fundamentalmente de la agencia y la empresa Odisei. Y damos las gracias enormemente por esa concesión que nos emotiva y que nos encanta. Para la celebración de esto también ha sido importantísima la colaboración de la Junta de Andalucía, por eso está aquí Eduardo. Nos ha apoyado para la celebración de esto como director de la Agencia de Instituciones Culturales de Andalucía. La delegación del Gobierno, por eso está Ana también, con ese apoyo permanente. A la propia Diputación que nos viene apoyando en todas las actividades dinámicas que venimos haciendo. Y esto es un trabajo de tantas personas y sobre todo de los 120 congresistas que vienen, los 70 ponentes de 19 países de cuatro continentes de este planeta, darles las gracias por el apoyo, por el reconocimiento y por la revalorización que con mucho esfuerzo muchas personas han dado lugar en esta ciudad. Institucionales, individuales y colectivas. Por eso es por lo que estamos tan agradecidos al apoyo de todos, de las instituciones y la voluntariedad de las personas. Y sobre todo porque tenemos mucho camino que realizar todavía. Estamos con un proyecto de reconocimiento de la humanidad para la UNESCO. Estamos con actividades de dinamización, de revalorización y de puesta en valor de nuestro patrimonio, de nuestra cultura, de nuestra identidad y de lo que nos ha hecho como somos. Porque la actividad minera ha tenido una influencia clave en nuestra ciudad. Y nadie puede negar que si somos como somos es debido a todo eso, a esas componentes, a esas variables, a esos factores que confluyen. Culturales, patrimoniales, sociales, económicos, industriales y todo lo que ha generado todo eso, que es lo que nos tiene aquí y supongo que merecedores de este Congreso Internacional, que agradecemos enormemente de los que nos sentimos orgullosos, pero que sobre todo damos las gracias a todos aquellos que lo han hecho posible. Los que estamos ahora somos del momento. Hubo muchos que murieron en el trabajo de las minas, hubo muchos que trabajaron para que esto ocurriera, hubo muchas personas que incluso trabajaron para que esta propia estructura de la Estación de Madrid se rehabilitara y todo ello, y ese centro de interpretación de la minería que tenemos al lado es una muestra de ello, más el trabajo que nos queda por hacer, porque esto también es un elemento para el futuro, para el desarrollo, para sacarle una rentabilidad turística también, por qué no, pero desde el reconocimiento, el valor y sobre todo el sentimiento cultural y de nuestra propia identidad. Gracias por la invitación a participar en este importante evento que supone el Congreso que se celebra a partir de mañana en la ciudad de Linares, agradecer a todos aquellos que han hecho posible este Congreso, el colectivo Arrayanes y los propios miembros que han hecho posible que el Congreso venga a esta tan bonita ciudad, tan importante ciudad andaluza, y deciros simplemente que desde la Junta de Andalucía, aquellas personas que somos responsables de lo que es el patrimonio, de lo que son los yacimientos, damos muchísima importancia a lo que es el patrimonio industrial y el patrimonio minero, porque siempre hemos mirado a lo que ha sido el patrimonio museístico o el patrimonio defensivo, castillos, murallas, etc., pero quizás hacía años que nos habíamos olvidado de que determinada actividad humana, de determinada industrialización que se había producido en nuestra tierra, pues tiene una importancia ahora mucho más que nunca, porque además puede ser un yacimiento importantísimo de turismo, de empleo, en el sentido de que a la gente también le gusta ver su pasado, etnológicamente es importante de dónde venimos, y poner en valor todo ese patrimonio industrial puede ser muy importante para las ciudades de Linares, para su comarca y para muchos puntos de Andalucía, y en ese sentido es nuestro apoyo. Y un congreso de esta magnitud, de esta importancia, que nos pone en valor muchísimo patrimonio industrial y minero que tenemos en Andalucía y en Linares especialmente, para nosotros es una satisfacción enorme, y estar aquí junto a vosotros, pues nos ayuda a pensar de que el trabajo que estamos haciendo es el adecuado y es el camino que tenemos que seguir. Yo creo que Linares está en ese camino de explotación de esos recursos a nivel cultural y turístico y situarlos en un lugar importante y que en un futuro pueden ser importantes yacimientos de empleo y de riqueza para la ciudad. Simplemente que daros la enhorabuena por esta celebración, por este congreso tan importante, y seguro, seguro que va a ser un antes y un después en lo que es la valorización que tienen estos importantes enclaves en esta ciudad y en Andalucía. Bueno, durante el año 2005 se realizó en el Canal de la Mancha una serie de exploraciones por parte de la compañía Odyssey Marine y se encontraron una serie de naufragios. Uno de esos naufragios resultó ser un naufragio de un buque probablemente inglés, un buque de vapor, y que contenía en su bodega un cargamento de lingotes de plomo. Esos lingotes de plomo tenían una serie de marcas, que tenían una serie de características y se extrajeron una muestra de ellos para ser estudiados. Una vez realizado las investigaciones y analizado las marcas y analizado el metal, se descubrió que esos lingotes pertenecían a una compañía británica que estuvo explotando el plomo aquí en Linares. Se hizo una investigación histórica que dio como resultado una publicación. Esa publicación está disponible para todos los públicos en la página web de Odyssey Marine Exploration y la iniciativa de Odyssey, claramente, una iniciativa de ellos, es que ceder estos lingotes, ceder estos extranjeros de ese pecio, al ayuntamiento de Linares, a la ciudad de Linares, que es de donde pertenecen. Es una iniciativa que ellos hacen por sus propios medios, por su propia iniciativa, nadie los ha forzado a ellos. Y creo que es muy bueno que eso suceda, que los lingotes estén aquí en Linares, que es donde deben estar, y que además el conocimiento, tanto de esa compañía minera británica, como de la historia de ese cargamento y del patrimonio arqueológico de Linares, pues bueno, se ha conocido por la gente de Linares, por el pueblo de Linares, y además los elementos, digamos, patrimoniales, como son en este caso dos lingotes, vuelven a su lugar de origen. ¿Es una cesión temporal? No, es una cesión definitiva. Es una cesión definitiva por parte de la empresa, por su iniciativa propia. Gracias.